Bien, 10 de la mañana con 47 minutos, habíamos dejado anunciado el tema y también a nuestros invitados. Gracias por estar con nosotros. Primera vez con nosotros, subsecretario. Qué gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Hoy, igualmente. De verdad que un placer tenerlo. Después de esta entrevista y conversación, esperamos que siga viniendo. Por supuesto, encantado. Ah, ya, fantástico, qué bueno. Y está con nosotros el doctor Sebastián Ugarte, porque queremos explicar entonces el sigamos cuidándonos paso a paso, que son las nuevas fases, las nuevas medidas que ha implementado el Ministerio de Salud a propósito de la pandemia. Así es, nos parece muy importante durante toda esta semana estar desplegados, tratando de explicar todas las dudas, aclarando también la simplificación del paso a paso con cada una de sus etapas. Ayer quedamos medio confundidos, subsecretario. Hoy día lo aclaramos todo lo que sea necesario. Entonces, hagamos una cosa, invitemos a nuestras televidentes a que nos adquieren. Pero por supuesto, más 569-5148-1313, todas sus preguntas, sus dudas. ¿Cuándo usar la mascarilla? ¿Cuándo no? ¿Qué pasa si llego a un, por ejemplo, a un paradero de buses, por ejemplo, no? Me tengo que sacar la mascarilla, que si estoy a más de dos metros, si estoy cerca tuyo, me la pongo, bueno, etc. Todas esas dudas, háganla llegar, y ojalá con video y con su nombre. Bien, fantástico. Subse, entonces partamos. Esto es igual que un semáforo, bajo impacto, medio impacto, alto impacto, con colores verde, amarillo y rojo, ¿no? Así es. Con la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, lo que quisimos hacer era simplificar lo más posible. Por ejemplo, dijimos tres fases con colores que sean fáciles de identificar con palabras bajo, medio y alto impacto. Nos vamos a mover en estas tres fases según la situación epidemiológica. Ya. Y de esa manera, también queremos dar una señal muy clara. En los momentos en que estemos mejor, como hoy día, vamos a estar más cerca del color verde, pero, eventualmente, si en el invierno tenemos más casos y la situación es más compleja, nos moveremos, entonces, hacia el amarillo y hacia el rojo. Y eso es importante entenderlo, ¿no? No se acabaron las restricciones, no se acabó el uso de mascarilla, como en algunos lugares se ha puesto, sino lo que hay es una adecuación de las medidas según el riesgo y el momento. Ya. Perfecto. Entonces... ¿Puedo preguntar algo? Se lo puedo dar. ¿Cómo se hace? Porque, en el fondo... A ver, de partida, digamos que los chilenos somos mandados a hacer... ...de hoy antes, ¿eh? Me parece con otros países, ¿eh? Muy. O sea, tenemos el hábito de la mascarilla. Y eso es un valor, un valor como país. Pero, por lo mismo, también, como que desinstalar ese hábito es complejo. Yo creo que las dudas tienen que ver más que con los chictos, es como con esta idea de que, como... ...la gente sale a la calle sabiendo que tiene que usar mascarilla. Pero, ahora, suerte que hay una instancia en la que sí y la que no. Digo, entiendo que se pensó eso antes, pero me parece que es bueno plantearlo, porque romper ese hábito ya adquirido puede ser un poco difícil, ¿o no? Yo creo que una primera cosa que hay que transparentar es que, no es posible plantear que vamos a vivir eternamente de la misma forma, independiente del contexto, ¿sí? Hay momentos en los cuales la situación epidemiológica va a requerir ciertas medidas, pero otros momentos que no. Y eso toda la población lo entiende. De hecho, ayer hablábamos con varias personas en la calle y nos decían, bueno, obviamente, cuando yo entro al metro, tengo que ocupar la mascarilla. La población tiene esa conciencia con respecto a cuáles son esas situaciones. Todos los espacios cerrados, obviamente eso implica todo el transporte público, pero también todas las situaciones, incluso el aire libre, donde no podemos mantener una distancia. Y esas son situaciones que la gente percibe como situaciones de más riesgo, y ese momento es para ocupar mascarilla. Y no es que yo me tenga que sacar la mascarilla, ¿no? ¿Sí? Ya. O sea, las personas, nosotros vamos a seguir recomendando que cualquier persona ocupar la mascarilla en todo momento, ¿sí? Sobre todo personas con alguna característica de riesgo, adultos mayores, personas con alguna comorbilidad, porque incluso en situaciones epidemiológicas de bajo riesgo, ellos se benefician de su uso. Bueno, subsecretario, fíjese que las críticas llegaron precisamente de colegas suyos, pues. Primero, José Miguel Bernucci, del colegio médico, que dijo que esto era tan complicado como lo que había antes, pero súper transversal, porque tú lo decías, el ex ministro Mañalic, ¿no es cierto? Tenemos la... Perdón, pero creo que en realidad son cinco fases más que tres. Claro, pero vamos a ir a eso, pero vamos, revisemos primero qué dijo José Miguel Bernucci, a ver. Como colegio creemos que es importante este anuncio que se ha hecho de adecuación de uso de mascarilla. Creemos que el mensaje debe ser justamente ese. Esto no es una eliminación, esto no es una flexibilización, sino es más bien una adecuación referente a la circulación viral y también a la posibilidad de realizar acciones de bajo riesgo. Esto quiere decir en sitios con mucha ventilación, en sitios abiertos, donde la posibilidad de contagio manteniendo la distancia social es mínima. Habríamos esperado, sí, que las adecuaciones que se hicieron también al plan Paso a Paso fueran en una dirección de simplificarlo lo máximo que podamos. Necesitamos recuperar el sentido que le tiene que hacer a las personas el plan Paso a Paso referente a que este plan pueda darle la información necesaria a las personas sobre la realidad epidemiológica, sobre las acciones que se pueden hacer y finalmente para que cada persona por sí sola pueda autogestionar su propio riesgo frente a situaciones de la vida cotidiana. Esperamos que esto pueda seguir mejorando, podamos seguir aportando desde el punto de vista técnico en las mesas que asesoran al Comité de Respuesta Pandémica en nuestro país. La cosa que también agregó el tema de la mascarilla, ¿no? Él decía en un tuit que, claro, había que... O sea, que lo ideal habría sido que esto fuera en un contexto donde se hiciera como una suerte de adecuación respecto de la situación epidemiológica. Bueno, se metió en todo un tema más bien técnico, pero ahí la pregunta. ¿Qué tan claro es este paso a paso? Porque él decía que en realidad no eran tres, sino que eran cinco, porque tiene algunos variantes y lo decía tú también respecto al ministro Mayer, que era una chambonada esta cuestión. ¿Qué opina usted, pues, doctor Ugarte? A ver, de partida no es una chambonada. Ah, ya. O sea, yo soy enemigo de las críticas despiadadas, sea cual sea la autoridad que esté al frente. Eso no le hace bien al país y menos en medio de una pandemia. No usemos lenguaje descalificativo. Ya. Segundo, son tres fases, no son cinco fases, son tres fases. Ya. Solo que ayer explicaron qué pasaría si llegue a aparecer una súper variante muy contagiosa, una variante de preocupación de alto riesgo. Hay dos que están asustando... Dando cuenta. Exacto, pero por si acaso dejaron esa casilla, por si acaso ocurrera eso. ¿Y qué pasa en el otro extremo? Si la Organización Mundial de la Salud dice, se acabó la pandemia, pasamos endemia. Pero esas son situaciones, digamos que excepcionales. En términos normales son tres fases. Acá nos vamos a mover. En estas tres fases son tres colores muy sencillos de comprender. Exacto. Ahora, yo tengo un sesgo, yo atiendo enfermos graves de COVID. Háganle la pregunta al subsecretario. Entonces, a mí cada vez que me bajan la rigurosidad, las medianas... Yo me empiezo a alertar. Me asusto. Ya fue. Entonces, yo obviamente me preocupo. ¿Significa esto, señor subsecretario, como salieron en todos los titulares ayer, el fin de las mascarillas en los espacios abiertos? Absolutamente no. Las mascarillas siguen siendo obligatorias. En todos los espacios cerrados y además en todos los espacios abiertos donde no sea posible tener una distancia de al menos un metro. Aunque estemos... En otras circunstancias, se sugiere el uso de la mascarilla igualmente. Ya. Solo que no es obligatorio y no va a haber una multa eventualmente a quien no la cumpla. Subsecretario, pero si estamos, por ejemplo, en el paso a paso de alto impacto sanitario, estamos con la luz en roja, ¿igual en los espacios abiertos vamos a poder... Parece si hacemos un zoom a cada una de las tres partes, porque así podemos ir entrando en estas materias, ¿no? Entonces, partamos por la fase de bajo impacto. A ver. La fase de bajo impacto, lo que ya hemos dicho, uso de mascarilla obligatorio en todos los espacios cerrados y en espacios abiertos donde no sea posible tener más de un metro de distancia entre persona y persona. Ejemplos cotidianos, ferias libres, si yo voy al paseo Meigs, donde hay mucha gente. Entonces, esos lugares donde vamos a seguir ocupando mascarilla, incluso si es que estamos en un espacio abierto. ¿Estamos en esa fase hoy? Digo, esto entiendo que desde el 14 de abril, ¿no? El próximo martes vamos a anunciar cada territorio del país en qué fase está. Lo que les puedo adelantar es que la mayor parte del país está en la fase verde. Hay algunos lugares que están en amarillo. Perfecto. Entonces, exigencia de pase de movilidad. Siempre. En las tres fases se exige el pase de movilidad. Y eso es algo que nosotros queremos fortalecer porque hay una señal de la importancia de vacunarse. Esa es una manera también de mantener la situación en verde lo más posible. ¿Para qué? Para todas las actividades en espacios, por ejemplo, restaurantes, malls. En toda actividad donde nosotros vamos a ingresar a un espacio donde hay un número importante de personas, el pase de movilidad debe estar disponible. Pero en el mall... Eventos masivos, muy importantes, siempre, sin restricción del número de personas, pero con pase de movilidad. Ya, pero ¿qué diría usted si yo le dijera que he ido a todos estos restaurantes y no me piden el pase de movilidad? Eso es un problema de fiscalización y estamos trabajando muy mano a mano con las seremías porque efectivamente ahí tenemos que hacer un trabajo. Un trabajo de fiscalización, pero también un trabajo colaborativo con el sector empresarial del rubro donde tienen que entender la importancia y responsabilidad que también tiene el sector en ayudar a que las medidas se cumplen. Subse, pero tengo varias preguntas con el tema del pase de movilidad. Usted dijo el mall, o sea, para ingresar al mall, ¿te van a exigir ahora el pase de movilidad? El pase de movilidad, nosotros estamos siendo muy claros y enfáticos de que debe ser y estar disponible en todos los contextos de espacios cerrados. Eso implica que sobre todo en aquellas actividades donde nosotros sabemos que hay una mayor probabilidad de que la gente esté más reunida, como restaurantes, como en lugares de eventos masivos, como en el estadio donde hay grandes aglomeraciones, nosotros vamos a exigir el pase de movilidad en todos esos lugares. En los restaurantes pasa que, por ejemplo, si uno está en la terraza, no te piden o no te exigen el pase de movilidad, pero si uno está al interior del salón del restaurante sí te lo exigen. Aquí va a ser para todos, para espacio abierto y cerrado. Después de una recomendación del Consejo del Sur Externo que nosotros tomamos, y es que en el sector de restaurantes, porque son actividades donde no se cuba mascarilla, además, cuando uno no está comiendo, debe siempre pedirse el pase de movilidad, incluso si es que son espacios al aire libre. Siempre desde los 12 años para arriba. Exactamente, que son las personas que hasta el día de hoy tienen pase de movilidad que requiere la vacunación como un requisito, eso no ha cambiado hasta ahora. Ya, pasemos a la siguiente fase. Fase de medio impacto. Se mantiene la misma regulación para la mascarilla, o sea, seguimos con uso obligatorio en todos los espacios cerrados y en los espacios abiertos que no podamos tener un metro de distancia. ¿Qué es lo que cambia? Aparecen los aforos. En la fase verde no hay aforos. Significa que todos los espacios pueden funcionar a plena capacidad, teatros, cines, etc. Pero en la fase amarilla establecemos aforos para aquellos lugares que son espacios cerrados. Y en esos lugares se debe garantizar al menos un metro de distancia entre persona y persona. Además, en los eventos masivos, y esto sobre todo es para los eventos masivos al espacio abierto, pueden llegar hasta un número de 10.000 personas máximo, pero siempre con uso de mascarilla obligatoria, incluso si son en espacios abiertos y siempre con pase de movilidad exigible. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Conciertos, estadios y otros grandes eventos en los cuales son permitidos, pero tienen siempre estas normas. Oye, puedo hacer una pregunta, no hay que ver, es que ya se confirmó que el Festival de la Canción de Viña del Mar se va a llevar a cabo en febrero del próximo año, y resulta que ahí están aproximadamente 15.000, 16.000 personas. Si estuviéramos en fase verde, ¿podrían entrar y estar todos? Exactamente, en fase verde se podría realizar sin límites, en fase amarilla tendría una limitación de 10.000 personas. Y con separación. Todos con pase de movilidad, todos con uso de mascarilla. Perfecto, ya. Para ser franco, en el fútbol uno ve que están todos sin mascarilla, piñados, y da lo mismo. Pero hay un concepto de 100 personas en un teatro de providencia y llegan a fiscalizar. Sí, es muy importante la diferencia aquí, y quiero clarificarlo si es que no ha sido lo suficientemente claro. Los aforos que estamos planteando acá son para espacios cerrados, ¿sí? Por lo tanto, cuando están en una actividad al aire libre, donde tenemos, por ejemplo, un estadio abierto, El estadio, claro. Esa es una actividad que se rige no por el metro de distancia entre personas, sino por la cantidad de personas, ¿sí? El aforo de un metro de distancia es para, por ejemplo, un teatro, un cine, un lugar donde las personas están cerradas. Tanto en la actividad del aire libre como en el espacio cerrado, se va a exigir el uso de mascarilla y el pase de movilidad al ingreso, ¿sí? Perfecto. Esto es algo que ha sido de mucho interés, obviamente, del sector cultural, ¿sí? En el cual nos parece importante mantener medidas de cuidado, que sean lo suficientemente estrictas, y por eso el pase de movilidad y la mascarilla a todo evento, pero entendiendo que en los espacios cerrados, sobre todo cuando pasamos a la fase amarilla y roja, tenemos que limitar de manera muy importante la cantidad de personas a través del distanciamiento. Y vamos precisamente a la fase roja. La fase roja, que es la fase más de mayor preocupación, con mayor intensidad de las medidas, donde la mascarilla se hace obligatoria en todas circunstancias, no hay ninguna excepción, ¿sí? En el cual los aforos también se hacen mucho más estrictos y la distancia en un espacio cerrado, ¿sí? Es de mínimo 1,5 metros, ¿sí? Entre personas. Y los eventos pueden ser hasta de 200 personas, o sea, se reduce de manera muy importante el aforo máximo que puede tener una actividad incluso al aire libre, ¿sí? Ah, en el espacio roja sí se considera entonces espacio al aire libre, también restricción. O sea, esta restricción de lo que estamos diciendo, 200 o 10.000 personas son incluso al aire libre, ¿sí? O sea, como tú me preguntabas recién en amarillo con respecto al Festival de la Canción, eso es un espacio abierto, ¿sí? Eso tiene una regulación de máximo de 10.000 personas si es que estuviéramos en fase amarilla, aunque sea un espacio abierto. Claro, ya. Lo que pasa es que en la mayor parte de los espacios cerrados, la limitación va a venir dado por el aforo de distancia, ¿sí? Porque es bien distinto. ¿Hay hoy día comunas en fase roja? En la actualidad no existen comunas en fase roja, y esperamos que esa situación se mantenga por un tiempo lo más largo posible, y para eso es tan importante la vacunación, el seguir con el uso de mascarilla, el lavado de manos, y obviamente también las medidas de autocuidado generales. Absolutamente. Francesco Garcela. Efectivamente, subsecretario, ¿cómo está? Muy bien, buen día. Lo quiero invitar a esta zona de nuestro gran estudio, que es muy grande, pero sigue siendo un espacio cerrado. Fase verde por allá. Fase verde. Fase verde. Fase verde por allá. Fase verde está acá, mira, porque tenemos acá en la pantalla y queremos compartir con usted algunas preguntas, que de hecho, déjeme decirle una cosa, mire, de las preguntas que más me hacían siempre las personas, porque unos periodistas decían si vamos a tener o no un quinto retiro, esta de la mascarilla era igual de popular. Mire. Todo el mundo preguntaba, ¿hasta cuándo las mascarillas? Pero bueno, tenemos preguntas de Julio, videos y WhatsApp, pero vamos a partir con una declaración en video, justamente a propósito de su presencia en nuestro programa. A ver. Bueno, mi nombre es Julio, quiero definir bien el espacio libre, porque mire, yo estoy aquí en una estructura, en una galería que es abierta y corre al airecito, y por decirle que no hay mucha gente, me parecería correcto que pudiéramos sacar a lo mejor la mascarilla. Entonces, para definir qué es lo que es espacio libre y qué no es espacio libre. Gracias. Buena pregunta, Julio. Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué encuentro yo? Lograr identificar cada espacio. Exactamente. Los espacios son abiertos cuando no cumplen con el tener un techo y paredes. En el caso de una galería, que creo haber visto bien el espacio físico, era un espacio que estaba abierto de manera, ambos costados hasta el extremo, y que tenía al menos unos 5 o 6 metros de altura. Ese es una situación súper específica de galerías, en las cuales probablemente nosotros vamos a hablar directamente también con aquellos lugares para explicitar también a los locatarios y que tengan claridad. Pero ese es un espacio que efectivamente uno clasificaría como un espacio abierto. La mayor parte de las circunstancias son espacios que son claramente delimitables, que uno sabe que uno entra a un kiosco, que uno entra a un minimarket, y que son lugares donde el uso de mascarilla puede flexibilizarse. Ahora, el mensaje que quiero transmitir también, si usted tiene la duda de si se trata de un espacio completamente abierto, la sugerencia siempre va a ser ocupar mascarilla y de seguir cuidándose a sí mismo y al resto. Buen punto al final. Oiga, tenemos otra pregunta, esta es de Whatsapp. Se la vamos a decir al tiro. Hola, soy Verónica de Lonquén, ministro, subsecretario, en fin. ¿En la feria habrá que usar mascarilla? En la mayor parte de las circunstancias, sí. Porque en las ferias libres uno habitualmente va a estar con mucha gente. La gente además está menos de un par de minutos ahí, viendo, conversando. Y esos son lugares en los cuales el uso de mascarilla, independiente de la fase, va a ser requerido. Y les pedimos que sigan utilizando la mascarilla para cuidarse a sí mismo y al resto. En esto la responsabilidad que uno va a ser clara, como lo decía usted recién, porque no es que va a haber ahí siempre una persona, ni del ministerio, ni de la Serena, ni de la municipio, para decirte, ponte la mascarilla. Tal como pasa hoy por hoy, Chile es un país de mucha responsabilidad y las personas entienden cuál es su rol también en esto. No tenemos un fiscalizador en cada esquina, no tenemos en cada vagón de metro un fiscalizador que obligue a la gente a estar ocupando mascarilla, pero tenemos una responsabilidad colectiva. Y yo creo que eso es algo muy importante de mantener. Ahora se va a poder caminar a la feria sin mascarillas, ese es el punto. Vamos con otra pregunta que tenemos preparada para usted, subsecretario. Hola, soy Lili, me gustaría saber qué es el escenario de apertura y restricción. O sea, me gustaría que se explicara en palabras más simples para que todos lo pudiéramos entender de manera clara. El uso de la mascarilla. Recordarle a todas las personas que la mascarilla adecuadamente utilizada debe cubrir nariz y boca. Con respecto a la fase de restricción, muy bien lo decía el doctor Ugarte, son dos escenarios extremos que nosotros queríamos transmitir a la ciudadanía en que excepcionalmente, según lo que determina la Organización Mundial de la Salud, eventualmente podemos movernos. Es que hay una situación de mucho riesgo, una variante nueva, muy preocupante, o que se acabe la emergencia sanitaria. Pero el escenario actual es un escenario en el cual nos vamos a mover en tres fases que son las que hemos estado hablando el día de hoy, verde, amarilla y roja, de bajo, medio y alto impacto. Siguiente pregunta de WhatsApp, subsecretario, la vamos a... Me salió como... ¿o no? Pero bueno, tenemos una pregunta para usted. Bueno, ministro, durante el verano la gente se ponía mascarilla cuando pasaban los fiscalizadores. Con este cambio dejarán de fiscalizar en la playa. Soy Claudio de Quintero. El tema de las playas es importante. Sí, pues en la playa estábamos sin mascarilla. Alguna vez tuvimos varios, incluso un periodista que trabaja con usted ahora, también le tocó saber todo en las playas, está por ahí. Le vamos a preguntar esa experiencia. Sí, y veíamos mucho, sobre todo, locatarios comerciales, que claro, se enemistaban un poco con los medios, porque al llegar los medios, llegaban después los fiscalizadores. Porque la gente en la playa quiere estar sin mascarilla. Natural, y es comprensible que en ciertos escenarios nosotros queramos estar sin una mascarilla, pero de nuevo, yo quiero volver al mensaje esencial. En una playa, o en cualquier espacio abierto, si estamos en fase verde o amarilla, y podemos tener una distancia de un metro entre personas, pueden no ocupar mascarilla, efectivamente. Pero hay muchas veces en ciertas playas del litoral central donde una distancia de un metro no es realista, o no es factible. Y esos lugares son lugares en los cuales deberíamos ocupar mascarilla. Entonces, no va a ser probablemente la situación idéntica en todas las playas del país. Hay muchas playas en el norte y en el sur de Chile donde efectivamente hay mucho espacio. Y esos lugares donde en fase verde o amarilla, evidentemente, vamos a poder estar sin el uso de mascarilla todo el tiempo. Siguiente pregunta para usted es un video, lo vamos a pasar a revisar inmediatamente aquí en nuestra pantalla. Juan, pregunta. Hola, buenas tardes, yo soy Juan. Quiero hacerle una consulta al Ministerio de Salud. Atendemos aquí en el kiosco, harta gente y queremos saber si de ahora en adelante de las fechas que ustedes estimen, ¿podemos atender al público sin mascarilla o no? En el contexto de Juan, Juan está en un kiosco, él, para la atención al público, la idea es que utilice mascarilla, él además está habitualmente en un espacio cerrado, hay muchas veces los kiosqueros que están con alguien más además dentro de los kioscos, por lo tanto, es una situación donde debe ocupar mascarilla. Las personas que están afuera, va a depender si es que hay una sola persona que va a comprar y no hay una aglomeración en el kiosco, es un espacio en el cual podría no utilizarse mascarilla. Pero ahí yo creo que es súper importante entender que la situación del contexto de cada kiosco también varía. Hay kioscos que son más grandes, donde se sienta gente a comer afuera, que son lugares donde puede haber aglomeración y donde el uso de mascarillas estaría indicado. Después de esta serie de preguntas, doctor, ¿usted tiene alguna observación? Yo me gustaría hacerle dos preguntas. Una, ¿qué pasa con los niños en los colegios, en los recreos? Si salen al patio, pero a veces los niños juegan, entre ellos se juntan y están a menos de un metro. ¿Cómo orientar a los colegios que tienen que hacer sus protocolos, señor subsecretario? El espacio de los colegios, yo creo que también tiene algún espacio de diferencia entre establecimientos, hay establecimientos donde, por ejemplo, lamentablemente no tienen espacios abiertos en los cuales los niños pueden estar en el recreo. Esos lugares no hay ninguna duda de que tienen que ocupar todo el tiempo mascarilla. También depende de la cantidad de niños y los metros cuadrados que tenga una escuela. Hay espacios en los cuales hay muchos niños, hay pocos espacios, donde el distanciamiento de un metro es absolutamente imposible. De nuevo, lugares en los cuales esa comunidad educativa debería estar ocupando todo el tiempo la mascarilla. Pero hay otro escenario en los cuales, efectivamente, hay más espacios, son espacios abiertos, y en los cuales los niños durante el recreo podrían estar sin mascarilla. Entonces, la orientación general que nosotros estamos dando, que es una orientación también que hemos trabajado con el Ministerio de Educación, siempre tiene un espacio a entender las particularidades del espacio local, y nosotros creemos que tiene que haber un trabajo común con las comunidades educativas. La clase de educación física, cuando es solo un curso, el que en promedio son 30 o 40 niños, podrían, si es en una cancha abierta, podrían hacer la clase de educación física sin mascarilla. Absolutamente, si es un espacio abierto. Pero a veces es un espacio cerrado donde se hace la actividad física y eso no entraría perfectamente. ¿De ahora en adelante se puede sin mascarilla? Bueno, eso ya se puede. Actualmente, la actividad física al aire libre está permitida el poder retirarse la mascarilla. Eso, no hay un cambio al respecto. Nosotros reiteramos eso y estamos dando alguna mayor flexibilidad al respecto. Doc. Una consulta para dos grupos especiales. Para ser súper claro, personas de alto riesgo en caso de contagiarse, ¿usan o no usan mascarilla al exterior? Y segundo, personas sintomáticos respiratorios que se descartó, no es coronavirus, pero andan tosiendo, estornudando. Esos dos grupos. Le agradezco mucho la pregunta, doctor Huerte. La sugerencia de uso mascarilla y recomendación de uso mascarilla siempre va a estar para las personas que son mayor de 65 años, las personas que tienen alguna comorbilidad, sobre todo que tengan algún problema cardiovascular o personas que tienen alteraciones en su sistema inmunológico. Todas esas personas son grupos de riesgo, que además son las mismas que se suelen vacunar contra la influenza, por ejemplo, año a año, son personas que nosotros les sugerimos seguir utilizando mascarilla independiente del contexto para protegerse a sí mismas. Y con respecto a los sintomáticos respiratorios, esas personas siempre deben ocupar mascarilla para evitar contagiar a otras personas. Incluso si descartó que están cursando en un cuadro COVID-19, porque pueden tener un virus respiratorio sincicial, una influenza, cualquier otro virus respiratorio que también se previene con las mismas mágicas medidas que hemos estado hablando. El uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico y para la influenza, por cierto, recordar la importancia de la vacunación. ¿Cómo va la vacunación, Subse, con respecto a la influenza? Vamos avanzando a un buen ritmo, pero todavía faltan varios millones de personas por vacunarse en este país. Nosotros esperamos de que durante las próximas semanas al menos un millón y medio de personas más van a ser vacunadas. Recordarles que se pueden vacunar contra la influenza y contra el COVID-19 en el mismo día es seguro y así es la recomendación. pueden aprovecharse si es que tienen una dosis de refuerzo pendiente y vacunarse al mismo tiempo también de la influenza estación. Con respecto a los vacunatorios, ¿están funcionando de lunes a viernes? ¿Hay comuna o depende de la comuna si funciona los días sábados? ¿Incentivar, digo yo, la vacunación? En todo el país de lunes a viernes existen vacunatorios abiertos, en la mayor parte de las comunas del país también existen horarios durante los sábados, sobre todo los sábados en la mañana que están disponibles y en las redes sociales del Ministerio de Salud, de las ceremonias del país, ustedes pueden acceder a información de los vacunatorios horarios de apertura para poder hacer mucho más fácil el acceso a la vacunación con esta información. Secretario, solo para cerrar, ya que lo planteábamos al comienzo, no todos los médicos han tenido una visión digamos negativa porque por ejemplo el doctor en salud pública Juan Carlos Zahid decía en un tuit medidas de salud pública deben adecuarse a los cambios epidemiológicos a riesgo de convertirse en una decoración sin efecto se refiere a la mascarilla. O sea, el mundo avanza también en ese sentido y acá, si no, también subsecretario íbamos a mantener una medida que si bien ha sido muy buena, en ciertas ocasiones ya era necesario modificar su uso. Yo creo importante mencionar que había un amplísimo consenso con respecto a este tema de hecho el Consejo Asesor Externo que son expertos de diversos ámbitos desde la virología, inmunología, epidemiología, las mesas temáticas permanentes también por lo tanto siempre es natural que existan diferencias de opinión pero yo quiero manifestar con mucha claridad de que los cambios que hemos implementado son cambios que tienen un altísimo consenso y que representan también la mejor evidencia disponible para el contexto actual. Oye, no se nos olvida el 17 de abril cumplimos dos años con el uso obligatorio de mascarilla. Cristóbal Cuadrado subsecretario de Salud Pública un millón de gracias por conversar con nosotros cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Encantado, muchas gracias de poder estar el día de hoy con ustedes hablando de estos temas tan importantes. Que estén muy bien.